¿Puedes llamar a una patrulla por favor? Y vamos a remitirlos al juez cívico Aquí también traigo lo del hospital Tiene la sala de análisis, pero vengo aquí corriendo Si puedes, para aquí tener apoyo Antes de que se vayan Y así como vayan pegando publicidad, la vamos a ir despegando ¿Estamos molestando? Que llamen a la patrulla para que lo remitan Llámala Ya están llamando Aquí muy prepotentes Y ensuciando nada los postes Y así como vayan pegando, vamos a ir despegando No, obviamente no vamos a tocar, pero sí vamos a ir despegando su publicidad Lo que vamos a hacer es Desde hoy en la noche vamos a empezar a quitar toda su publicidad Y mañana este, su eudo diputado Va a tener su Informe aquí En el Jardín del Lago, enfrente de la Iglesia de Nazcapuzal Que le vamos a ir a aventar toda su basura Es Vidal Llerenas Si, en todos lados están poniendo Acá adelante hay unas mantas Ahí por el semáforo Que igual vamos a ir a arrancar Ahí están las mantas Sí, están ya las mantas Ya estamos aquí esperando a que llegue la patrulla Ya le estamos diciendo Vamos a empezar a quitar aquí su publicidad Vamos a empezar a quitar aquí su publicidad Así, no, hacia el otro lado Sí, ya estamos aquí Camino hacia Aquiles-Serdán Ahí ya Digo, si se apuran los pueden alcanzar Porque ya se van a pedir una patrulla No, aquí vemos como ya quiere ir a parar un taxi Aquí está la patrulla Oficial Me ayuda con una remisión al juez cívico Están pegando publicidad en postes Esta persona nos está quitando los carteles Estamos pegando Esta propiedad de Cultura Cívica Por favor Ni diputados ni nada No puede poder dar publicidad en los postes Ley de Cultura Cívica Por favor, oficial, vamos a remitir al juez cívico Por favor Estamos con el oficial 51-14-11 J.B. Serra Ya dijo el oficial No, 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 no 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 Si Puede pedir otra unidad, por favor, oficial Para remitirlos al juez cívico Estamos con el oficial 51-14-11 J.B. Serra Por si no quiere actuar para ir a asuntos internos No estamos cometiendo ninguna patrulla No No, como que no estamos entendiendo más falta Vamos a hacer el oficial Por favor, se va a pasar al juez cívico Por estar pegando publicidad en postes Ley de Cultura Cívica Sí A petición de parte, por favor Ahora sí que es del diputado Porque trae el escudo de la asamblea No estamos haciendo nada Ok Nada más permíteme solicitar esto Por favor Ya van a solicitar la unidad para remitirlos al juez cívico Y que ahí el diputado a ver si Casi como los contrata para que pegue su publicidad Los va y los saca del juzgado cívico pagando su multa Bueno, actúa pero bueno Vamos a pedir que si empiezan a querer caminar Que los no lo vemos a su primerita Para que contenga la unidad para remitirlos Sí, se sienten incontocables por traer el escudo de la asamblea legislativa Bueno, trae una de las que le dicen No, no, no No, no, no Oficial, sí, llévenos Que no digan No, 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 no Pasamos a la reacción No, no, no Y si puede pedir una oficial femenina para que pueda remitir a las señoras Por que no haya problema, por favor, oficial Señoritas No sé si sean señoras o señoritas Pero que una femenina suba a las femeninas a la patrulla Vemos que ya llegó aquí la unidad Policías para que ya remitir aquí a las personas que estaban Concesionando la vía pública Llegaron sus compañeros Puedo grabar los... Pero mal, ¿puedes grabar? Si, puedo grabar los ciudadanos en vía pública Si, puedo grabar Si, puedo grabar Si, puedo grabar ¿Los ciudadanos tengo? Es el lado de los cabrinos Si Los ciudadanos se clasenca los cabrones Estamos aquí, es la unidad 51018 Sector 51 Y la otra unidad donde se van a remitir es el DF169-64Z1 ¿A qué juzgado cívico vamos a pasar? Vamos aquí al... Asca 2 Asca 2 Ahorita ya llego, yo como parte de pesadora Si, yo voy Abórdalo de favor Para pasar directamente Vamos aquí en la unidad a abordar Vamos a continuar aquí en vivo hasta llegar al juzgado cívico Ahí nos acompañan, decía que como Según diputada iba a llegar y que no iba a pasar nada, que se iban a dejar libres No, pues ya llegamos Solo como un resumen Estaban pegando publicidad de Morena Los alcancé y vamos a Gracias Si, gracias Un compañero que llegó a apoyarme Vamos a presentarlos por estar aquí pegando publicidad de postes Estamos aquí llegando Ah, dice que ya Vidal y habló aquí al juzgado cívico Bueno, ahí les pido que tuiteen al jefe de los juzgados cívicos Para ver que si es cierto que van a Sacarlos a cien más porque sí Bueno, ya estamos aquí en el juzgado cívico y ya no puedo grabar Nos conectamos en un momento más Bueno, pues ya salimos del juzgado cívico aquí de Asca 2 Y aquí está la hoja Solo una de las cuatro personas que remitimos se llevó su multa Que va de 21 a 40 cuentas de la Ciudad de México Ahí para que le hagan su cálculo Las otras no se les pudo hacer su multa Porque no salían en la foto Pero bueno, ya con una ya que aprendan a seguir pegando Y si alguien se quiere unir vamos a quitar toda esta publicidad que pusieron desde hace una semana Y imagina este pseudo diputado va a tener aquí su informe Para irle a aventar toda su basura y que ya no contamine Y bueno, entonces ya salimos aquí del juzgado cívico Y nos feliscopiamos más tarde y gracias por estar al tanto de todo Ahí están las dos personas de Morena que dicen que no van a multar ni nada Pero ya les pusieron su multa Igual aquí ya se acuerdan que hace unos días quitamos las novelas y los trafitamos aquí Pues ya tienen otra vez aquí la policía para venir unos días por ellas Bueno, los feliscopiamos más tarde Bueno, como ven está aquí infestado Y no es solo esta colonia, es toda la delegación que empezaron a llenar esta publicidad Este diputado Que aparte de estar prohibido, contamina Sí, todos los cabosalcos están así, luego las mantas Y vamos a ver hoy en unas 4 o 5 horas cuántos de estos logramos quitar Sí, de hecho ya en la noche lo estamos organizando Y yo salgo a la escuela por ahí de las 8 y media Y vamos a putar camarones y colonias aledañas A retirar todas estas publicidades Y mañana llevárselas informe para que aprendan a no contaminar y violar la agricultura Cívica Bueno, vamos a continuar aquí en esas calles Y nos vamos a conectar ya cuando tengamos aquí la bolsa llena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!